La Argentina podría ser gobernada como quería Alfonsín, era su idea de fondo, era Alfonsín la de una democracia parlamentaria, con Zaffaroni también plantea una idea similar, pero a veces, ¿no es cierto?, da la impresión que este es un país que por ahí... Yo me resisto a hablar de la gente, de este colectivo imaginario, ¿no? Pero da la impresión, ¿no es cierto?, que hay muy buenas porciones de nuestra sociedad que parece que reclama liderazgos carismáticos, es decir, gente, personas que se pongan al frente de los procesos y que sean los que claramente lo conduzcan y no da la impresión, es decir, que haya una tradición política en nuestra sociedad para hacer un proyecto colectivo, ¿no? Esto es la impresión que a mí me da. ¿Ves la serie, alguna vez la viste, la serie Borgen? No, no. Sobre... Es una ficción sobre el gobierno en Dinamarca, y es una democracia parlamentaria, donde efectivamente hay una reina y, bueno, tiene gran incidencia el parlamentarismo, ¿no? Sí. Yo creo que como modelo político es un modelo realmente seductor, ¿no?, el del parlamentarismo, porque, bueno, la idea es justamente que del parlamentarismo es que no prevalezcan estos liderazgos tan fuertes, estos personalismos y que la suerte... Pero hay un rey, hay un rey, hay un presidente muy fuerte. Sí. Bueno, es decir, el rey naturalmente que los reyes existen, hoy por hoy los monarcas, es una institución muy cuestionada, pero práctica casi que ocupa un papel medio decorativo, medio simbólico, si se quiera, en algún punto, ¿no es cierto? Y luego, bueno, uno piensa, ¿no es cierto?, que, bueno, estos son los primeros ministros, que son los encargados, hemos visto ya experiencias en los parlamentos, en sociedades por ahí, yo no sé si más evolucionadas, esto habría que verlo, esto todo es relativo, ¿no? De qué manera, ¿no es cierto?, bueno, ante determinadas crisis, los primeros ministros actúan como fusibles, ¿no? Y, bueno, dando paso, realmente queda muy claro que la soberanía reside en el pueblo y, bueno, reside en este conjunto parlamentario. Esto no queda muy en claro en nuestras democracias, donde los parlamentos no tienen la autonomía, ¿no es cierto?, es decir, que tienen en otros países. Esto es... Sin embargo, fíjate que... Los modelos parlamentarios, que, bueno, son evidentemente de los países centrales, europeos, son de todos, hoy en día los sistemas de gobierno están en crisis. Hoy yo estaba leciendo justamente que ha crecido la inmigración europea hacia otros países del mundo. En la periferia. Sí. Son más los inmigrantes que se van que los que llegan. Que los que llegan. Sí, bueno, yo no sé si esto tenga que ver con la forma de gobierno, ¿no? Capaz que tenga que ver con el modelo de sociedad, ¿no? El modelo económico. Ah, por la crisis económica. Vinculado con la crisis económica, sí. Sí. Cierta de eso, es cierto, ¿no? Realmente, no sé, ya ahora, bueno, en países tan... O en sociedades tan interconectadas con economías globales, a qué punto hoy la economía, ¿no es cierto?, la pueden realmente gobernar las naciones, ¿no? Por ahí creo que, bueno, en nuestro país me parece que hay, en ese sentido, ha tenido en los últimos años una fuerte resistencia a acoplarse al poder hegemónico, ¿no?, de las economías mundiales. Y me parece que no lo ha ido tan mal, ¿no? Yo esto lo veo... Me parece que esta posición que ha tenido el gobierno argentino, con todo lo vinculado con la negociación de la deuda, ahora con el tema de los fondos buitres, bueno, ha sido actos soberanos, me parece, muy importantes. Pero bueno, sí. ¿Cómo es la visión de poderes en el primer mundo, en los países europeos y sobre todo lo que estamos siempre conversando, que es el tema de la justicia, la administración de la justicia, la cuestión penal? Sí. ¿Cómo se expresa la cuestión penal en otros...? Sí, sí, no puedo lo de pájaro, tampoco vamos a avanzar. No, 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 no. No, yo creo que, es decir, en los países del primer mundo, por así denominarlo, los países europeos, la cuestión... Los estados han apelado de una forma muy fuerte a la cuestión penal. Hay en los países centrales una fuerte utilización del derecho penal como una herramienta para atender algunos problemas, ¿no es cierto?, que tienen, y fundamentalmente los vinculados con inmigración y terrorismo, que, como ocurre habitualmente, luego derrama para el resto de la sociedad. Es decir, Estados Unidos, todo lo relacionado con el Patriot Act, las actas patrióticas que realmente han sido aplicadas luego a población común, nada que ver con organizaciones terroristas, como ocurre habitualmente con el poder punitivo. Lo mismo en Europa, ha habido importantes reformas en los códigos penales, orientados a lo que nosotros habitualmente diríamos mano dura. Esto, por ejemplo, se ha apelado últimamente a una herramienta que era impensada años atrás, que son las medidas de seguridad pospenales. Una vez agotada el cumplimiento de la pena, las legislaciones europeas están admitiendo tomar medidas de seguridad sobre mantener privado de la libertad a los individuos una vez cumplidas las penas. Si entienden que, bueno, esa persona sigue ofreciendo algún tipo de riesgo para la sociedad, para terceros. Paréntesis, esto fue tomado por el Código Justo de Sergio Massa, que también ha propuesto medidas de este tipo, las medidas de seguridad pospenitenciarias, o pospenales, mejor dicho. Esto es una clara expresión, ¿no es cierto?, de qué modo, digamos, se apela al poder punitivo para atender y dar respuesta a ciertos conflictos sociales. Un individuo condenado a 20 años, una vez cumplido los 20 años de prisión, el Estado puede aplicar una medida de seguridad por tiempo indeterminado, hasta tanto entienda que ha desaparecido el riesgo o el peligro que se ha perso. ¿El Estado es la justicia o otro poder del Estado? No, 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 el poder judicial, el poder judicial, bueno, ha pedido, ¿no es cierto?, de los fiscales normalmente, que son los que responden a... ¿Está rigiendo en Europa? En España, sí, 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 en España está rigiendo... ¿Para caso de terrorismo específico o...? No, 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 para cualquier tipo de medida, para cualquier tipo de medida, para cualquier tipo de medida, son realmente medidas muy extremas, ¿no es cierto? La última reforma que ha tenido el Código Penal en España está orientado en esto, bueno, y montos de pena realmente inusitados, ¿no? O sea, quizá un delito que se cometió en el año 70, pues, bueno, le han dado 30 años de cárcel. Acá, en otros términos, capaz no... ¿Por qué a la pena le dicen no, debe ser de preso? Bueno, acá tenemos un ejemplo que es un poco urticante, pero es un ejemplo claro que si bien no está legislado en la ley argentina, pero que se está aplicando algo relativamente similar, que es el caso de Robledo Puch. Robledo Puch lleva 43, 44 años preso, privado de la libertad, ¿no es cierto? Y durante ese tan largo periodo parece ser que el Estado no ha logrado, digamos, resolver la situación de este hombre, ¿no es cierto? Y, bueno, él está realmente sometiendo a una pena a perpetuidad, verdadera, yo creo que se va a morir preso, evidentemente, cuestión que conceptualmente contradice los principios constitucionales, ¿no? Muy claramente. Obviamente, uno habla de Robledo Puch y de todo, genera una serie de situaciones, ¿no? No creo que difícilmente nadie le va a elegir a poner el gancho a ponerlo en libertad. Pero, bueno, esto es algo similar a lo que se hace con Robledo Puch, es lo que ya se está legislando concretamente. ¿Acá estamos en camino también de una reforma similar? Bueno, todo va a depender de las coyunturas políticas. El intento que ha tenido el... que impulsó este gobierno que después no se dieron las condiciones políticas no estaba orientado en esta dirección y que es el anteproyecto del Código Penal que lideró Zaffaroni con una comisión de juristas multipartidarios donde es un código bastante conservador y tradicionalista es la verdad de las cosas. Ellos mismos, los integrantes de la comisión, lo admiten, pero que, bueno, se limitaba a reordenar un poco el desbarajuste operado sobre el código con las numerables reformas que sufrió en los últimos 20 o 30 años. Un código se supone que debe ser un texto coherente, ¿no es cierto? Es decir, que funcione de modo sistemático. Para ser muy claro y concreto no podría ocurrir que haya delitos, por ejemplo, contra la propiedad que sean más severamente sancionados que los delitos contra las personas, contra la vida, porque esto altera la escala de valores. Sin embargo, bueno, esto es lo que ocurre. Tenemos en este momento delitos tan o más severamente sancionados que los delitos contra la propiedad tan o más severamente sancionados que delitos contra la vida. Entonces, ¿por ejemplo? Bueno, hoy un delito contra la propiedad en concurso podrían tener 50 años de prisión. De hecho, se han aplicado o delitos contra la integridad sexual. Yo no, no pretendo minimizar ni los delitos contra la propiedad ni contra la integridad sexual. pero hay varias condenas ya aplicadas en los últimos años de 50 años de prisión en nuestro país y esto daría la impresión, ¿no es cierto?, que altera las escalas de valores cuando los delitos contra la vida, el homicidio, tiene de 8 a 25 años de prisión. Obviamente, hay delitos con determinadas homicidios con determinadas características que son más severamente sancionados con pena de prisión perpetua. Pero bueno, de todos modos, el delito básico contra la vida tiene un tope de 25 años. Pero no solo eso, de acuerdo al Tratado de Roma que prevé la sanción contra los delitos de lesa humanidad, los delitos más graves que ha previsto la humanidad, tienen un tope temporal de 30 años y muchísimas legislaciones, es decir, están previendo sanciones más graves por delitos comunes, muy graves, sanciones más graves por ejemplo que contra el delito de genocidio. Esto es una incoherencia realmente, ¿no es cierto? el otro día me quedé pensando en algo que vos me hiciste una pregunta muy perspicaz y muy aguda y yo capaz que no estaba suficientemente preparado, pero con estas cuestiones de las trampas de las palabras que uno mismo tiene, ¿no es cierto? Cuando vos me hiciste una pregunta acerca de que yo recurro en mi discurso a la idea de la paz social, la búsqueda de la paz social y si esto era posible y si era factible, yo estuve pensando bastante en lo que vos me dijiste que no me lo dijiste de casualidad evidentemente y yo debo ahora producto de haberlo realmente pensado en esta cuestión de los límites de las palabras es decir que ciertamente la paz social en una sobre todo en una sociedad capitalista creo que es un ideal imposible de alcanzar en tanto y en cuanto existan intereses en contradicción tan distintos de que modo ¿no es cierto? podría establecerse la paz entre los sectores postergados excluidos con aquellas minorías que todos lo tienen ¿no es cierto? yo creo que la idea ¿no es cierto? para ser más preciso en un lenguaje es hablar más que de paz social hablar de pacificación de buscar mayores niveles ¿no es cierto? de convivencia en una sociedad esto creo que es un fin lícito para buscarlo es decir que procuremos buscar formas de coexistencia que no es la paz ¿no es cierto? en tanto artificial que seguramente va a ser muy difícil de alcanzar en tanto y en cuanto existan las asimetrías y las desigualdades que nos propone fundamentalmente la sociedad del capitalismo lo quería hacerte porque me quedé pensando honestamente en eso que no fue casual que vos me dijiste cuando un gobierno X de cualquier lugar del mundo convoca a la paz a mi naturalmente me sale mirarlo de reojo si le agrega democracia más reojo todavía seguramente porque bueno ese tipo de banderas se levantan cuando se hace todo lo contrario previamente si lo comprendo o se anuncia que se va a hacer todo lo contrario si lo comprendo yo este en Uruguay las leyes de amnistía a los militares también tenían que ver con la pacificación y las pretendidas leyes de amnistía acá tenían que ver con la pacificación por eso habrá que ver en qué términos se propone quién lo propone yendo justamente bueno el punto de Uruguay Uruguay que lo conozco bastante últimamente he ido varias veces y tengo muchos amigos sobre todo amigos del Frente Amplio bueno ellos naturalmente están buscando creo que todas las sociedades buscan formas de convivencia fundamentalmente formas de convivencia es decir la única forma de convivencia creo que son de las sociedades inclusivas a ver de qué modo podemos traer a las personas a nuestros vecinos que están marginados de las cosas que nosotros en general tenemos y bueno para poder realmente volver cerrar la brecha que existe yo estoy muy muy preocupado el otro día bueno escribí una pequeña columna ahí en el diario ¿no es cierto? con las dos necocheas que son las dos necocheas las dos tres arroyos las dos provincias de Buenos Aires las dos argentinas etcétera etcétera creo que este me parece que es la clave del momento ¿no? es decir a ver de qué modo logramos generar políticas en mayor medida de las que se han hecho ¿no es cierto? que evidentemente no están alcanzando no son suficientes para integrar estas dos sociedades para que es decir la parte de la sociedad que está excluida de una forma donde cuente medianamente con los derechos pueda regresarlo ¿cierto? pueda contarlo yo me niego bastante a hablar de los vulnerables creo que no hay vulnerables sino que hay vulnerados que hay parte de la sociedad que alguien le sacó los derechos este es el tema ¿no es cierto? que hay que ver cómo hacemos para restituir los derechos y hay diferentes niveles de responsabilidad por supuesto la principal responsabilidad es la del Estado ¿no es cierto? pero también me parece que todos tenemos y aquellos que tenemos este algún nivel de dirigencia entre comillas yo creo que no podemos agotarnos en la propuesta ¿viste? que tenemos la responsabilidad el deber ético y el deber moral de hacer algún tipo de propuesta ¿viste? es decir para tratar de mejorar nuestras formas de vida ¿no? de vivir en sociedades mejores a mí me preocupa ¿viste? el tema este ¿no es cierto? de que la coexistencia de que podamos coexistir ¿no? que podamos convivir pero eso ¿viste? me parece el tema ¿no es cierto? de la necesidad de que no nos agotemos ¿no es cierto? en el diagnóstico y en la propuesta que veamos y esto bueno es un poco lo que hemos estado haciendo con la cuestión carcelaria y hacernos cargo del tema del tema carcelario con el tema de la seguridad pública también ¿no es cierto? vamos a esas cuestiones carcelarias que nos quedó pendiente de otra vez charlar lo de punta de rieles punta de rieles y lo de Ushuaia si Ushuaia chico que bueno que bueno buenísimo estuviste un par de días allá si si impresionante lindo ¿no habías estado en Ushuaia? no o sea que no si si yo he estado varias veces muy lindo no sé si podría vivir allá ¿no? no que duro que nos agarró una nevada te digo de 50 centígrados yo creo para pasar un par de días hasta bueno inclusive viste no sé las 9 de la mañana 9 y pico hasta de noche todavía muchas horas de oscuridad no sería con mi estilo de vida y pensaba bueno mencionaste a Robledo Clutch me acordé necesariamente de otros grandes delincuentes famosos de la historia que terminaron en la cárcel del fin del mundo y Petit Solejudo bueno Petit Solejudo que cometió crimen Radowinski Simón Radowinski él logró escapar logró huir con la ayuda de otros anarquistas claro pero fue puesto a prisionero otra vez y este bueno pero el concepto ¿no? la conceptualización del año 1900 sobre lo que tiene que ver con lo carcelario que no ha cambiado mucho y a veces las barbaridades que se escuchan hoy en día en la opinión pública entre comillas por ejemplo una de las cosas que me encontré sorprendentemente entre los carteles que están en el museo de la cárcel el tema del peculio los presos trabajaban sigue existiendo claro existió por tiempo inmemorial claro hasta los esclavos de las antiguas civilizaciones tenían su paga claro sin embargo hoy en día es una escandalización cuando se trasciende que hay un sueldo para los presos y en el año 1900 los presos recibían un sueldo claro una parte se le retenía para los gastos que ocasionaban el presidio otra parte se remitía a la familia y otra parte se ahorraba si si este yo la verdad muchas veces me pregunto a ver si en la cuestión carcelaria penitenciaria estamos mejor o estamos peor que en 1900 o sea 100 años después cuánto hemos logrado evolucionar este o involucionar y la verdad viste bueno tengo mis dudas o sea evidentemente que no exista más esas cárceles así con los presos con los trajes a raya y los grisetes puestos en los tobillos bueno uno supondría que es un avance o picando piedra a los costados de los caminos bueno sin embargo hay cosas que por ahí cambian en las formas pero en el fondo continúan siendo bastante similares y bastante parecidos esto no es cierto en el tema pertenciario ocurre mucho de lo que ocurre con la cuestión social es decir tenemos plasmado en los papeles en sentencias en legislación conceptos muy bonitos pero que no logran permear no son transmitidos debidamente a la realidad en la cuestión carcelaria hay un concepto que está digamos bastante adquirido en la civilización jurídica que dice que la persona privada de la libertad solamente no es cierto se encuentra restringida de la libertad de movimientos la libertad ambulatoria pero no del resto de los derechos esto lo lo ha tomado la corte haciendo propio un pronunciamiento de la corte de los estados unidos que dice que no existe una cortina de hierro entre las prisiones y la constitución esto es lo que queriendo no es cierto justamente transmitir que lo único que hay un perímetro del cual las personas no pueden salir pero que el resto de los derechos tiene que ser respetado obviamente claro de este postulado que a la realidad hay una diferencia enorme y una diferencia que es legitimada por buena parte de la sociedad por buena parte de la sociedad que todavía sigue percibiendo a las personas privadas de la libertad como un individuo que tiene que ser depositado en un lugar por la mayor cantidad de tiempo posible para que no moleste esta es la idea de la neutralización ¿no es cierto? neutralizar socialmente a los individuos a los individuos molestos así que bueno se está dando una lucha un trabajo muy importante hay mucha gente muchas personas que están trabajando la cuestión penitenciaria la cuestión carcelaria tratando de buscar fundamentalmente bueno alternativas a este modelo que yo creo que está notoriamente agotado ¿no? en Ushuaia año 1900 yo hasta saqué fotos de las copias de los códigos de reglamentaciones del presidio se permitía que a los presos que tenían buena conducta tuvieran familia fuera del presidio vivieran fuera del presidio a condición a condición de volver trabajar dentro afuera o sea evidentemente había alternativas que hoy día podemos decir progresistas y escandalizadoras para mucha gente de todos modos pero había un gran negocio atrás ¿por qué? ¿por qué? apellidos de Ushuaia de Ushuaia permitió el nacimiento y el desarrollo de una ciudad de la colonización de territorio a expensas de la provisión de insumos para la cárcel los más grandes los más grandes apellidos de Ushuaia son de Tierra del Fuego son los mismos de aquella época que proveían de carne de muebles de alimentos en fin que traían en barcos tenían hasta barcos propios para venir hay 5 libros de la historia del penal de Ushuaia que yo los compré que ratifican esto que vos decís esta íntima relación y todo el comercio que se generaba expensas y hoy son candidatos por ejemplo los nietos o mis nietos de esa época claro si, si, si ahora no se ha presidido si, era todo eso es cierto si tenés razón de todos modos bueno lo de siempre la realidad no es absolutamente homogénea en términos generales la regla general es lo que conocemos de estas prisiones horribles que bueno uno desearía son verdaderamente infames sin embargo hay algunas cosas iniciativas interesantes en la provincia de Buenos Aires por ejemplo se ha implementado un programa que es Casas por Cárceles por ejemplo por ejemplo que bueno tiene determinados limitaciones porque es para personas justamente que están en situación de pregreso en una faz de confianza pero que bueno pueden vivir fuera de la población común en viviendas normales en viviendas absolutamente normales hay 900 plazas en este momento que para una población reclusa de 36.000 presos que tenemos actualmente no es demasiado significativo pero bueno es un comienzo un comienzo y genera una inercia genera una idea en una dirección determinada y mirá y dentro de todo nosotros estuvimos ayer justamente yo lo llevé al director de Punta de Rieles dio una una charla maravillosa ayer al mediodía en la escuela de cadetes del servicio penitenciario donde estuvo la jefa del servicio penitenciario que es una chica que yo la conozco no sé soy amiga pero tengo mucha relación con ella Florencia Piar Marini es una abogada la jefa del servicio penitenciario una chica muy bien inspirada pero que bueno evidentemente esto no depende estrictamente de voluntarismo ¿no es cierto? y les estuvimos transmitiendo ahí bueno les estuvieron contando cuál es la experiencia de Punta de Rieles y hay receptividad en general hay receptividad estuve esta semana dos veces en el penal de Olmos que es la cárcel una de las cárceles más emblemáticas de la provincia de Buenos Aires 2.500 presos en ese edificio y me encontré como he encontrado en muchos establecimientos fundamentalmente una directiva el personal jerárquico gente muy joven gente muy joven y realmente que uno los aprecia con otra formación con otras ideas con ganas de permeables digamos permeables al cambio yo no estoy tan seguro que esto esté ocurriendo con el personal que se maneja digamos dentro del penal el personal subalterno que en alguna medida todavía sigue con con viejas tradiciones pero hay varios establecimientos donde el personal es jerárquico son gente joven que viene con otra formación y bueno son esto es la consecuencia de los cambios generacionales ¿no es cierto? que ocurre dentro del poder judicial ocurre en la institución policial ocurre en las instituciones en general que bueno digamos hay un cambio generacional que uno supone que es más permeable o más proclive a los cambios por ejemplo cosas que hace no tantos años hubiera sido absolutamente impensado que hoy los presos estén produciendo y generando programas de radio intramuros con absoluta libertad ¿no es cierto? que nosotros estamos pasándolos en nuestra radio en la radio de pensamiento penal esto bueno hace no tanto tiempo hubiera sido absolutamente impensable los presos contando con absoluta libertad que es lo que ocurre o deja de ocurrir dentro de una cárcel son cosas que me parece que son cambios positivos yo estuve el ¿no tienen censura previa? de ninguna naturaleza no de ninguna no la jefa del servicio penitenciario nosotros no le pedimos autorización y ella está absolutamente al tanto ella estuvo este lunes no el otro lunes anterior en Batán pasó por el sitio el centro de estudiantes donde se produce donde se hace el programa de radio estuvo bromeando acerca del programa de radio que lo escucha lo ha escuchado ella bueno y son hechos consumados en definitiva digamos la fuerza de los hechos que se van se van imponiendo y bueno te decía por ejemplo estuve en Olmos y presencié un hecho que para mi fue muy significativo la directiva hizo un espectáculo de cumbia a las cuatro de la tarde tres y pico de la tarde fueron dos conjuntos musicales que hacían cumbia y allí estaban mil ochocientos internos en el patio de Olmos todos ahí reunidos y yo honestamente debo serte franco yo no podría pasar un día preso en Olmos porque realmente es agobiante pero los percibí gente con tranquilidad sin disturbio de ninguna índole conviviendo divirtiéndose en forma alegre y esto me dio me daba una buena impresión que creo que en algún punto bueno hay una directiva muy permeable esto de llevar un conjunto como nosotros hemos hecho en Batán también hemos llevado conjuntos de acá de Necochea Gustavo Zunino si claro Gustavo Zunino el mamut han ido allá y bueno le hemos pasado bárbaro y esto va resignificando que las personas privadas de la libertad no son bestias salvajes hay gente indeseable presos que yo hoy por hoy no me imagino otro lugar que para estar que tuvieran que estar presos pero estos son una minoría hay gente realmente que no son mis compañeros como habitualmente suelen decir de los organismos de derechos humanos los presos son nuestros compañeros no todos hay algunos que no decididamente pero bueno la inmensa mayoría están dispuestos también los internos a buscar un cambio a mí me impresionó mucho quería decirte nosotros llevamos al Congreso de la Nación para darle la palabra a los presos un pequeño audio y lo he escuchado ya dos o tres veces donde los mismos internos están reflexionando asumiendo que ellos han ocasionado un daño a terceros es decir esto no es cierto y es muy importante que lo digan ellos no es cierto que ellos lo asuman y toman una actitud positiva respecto a esto y vean de qué modo lo pueden reparar que no es la reparación económica sino es la reparación de buscar ellos mismos no es cierto bueno otros causos de su vida mejores formas de vida a veces obviamente me voy atajando a lo que me voy a decir no depende estrictamente de ellos no es cierto poder tener una mejor vida y tener más oportunidades pero el hecho de que el preso comience la persona privada de la libertad a asumir no es cierto que puede hacer un cambio y que ha generado un daño esto me parece que es muy importante para la sociedad se me van brotando mil cosas que te voy diciendo si si yo también mil cosas porque vos fijate se han hecho experiencia y nosotros vamos a hacer una en la segunda parte del año madres del dolor agrupaciones más reactivas y vindicativas una gente amiga nuestra las invitó a las madres del dolor a recorrer una cárcel la unidad la 45 creo a vincularse con las personas privadas de la libertad ingresaron cuando ingresaron realmente se sintieron muy impresionadas tuvieron la posibilidad de establecer un diálogo con las personas privadas de la libertad y bueno y salieron en la zona del gran buenos aires creo en la plata en la plata y bueno esas madres que entraron yo no digo que esto haya implicado un cambio no 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 yo no estuve pero estuvieron otros compañeros nuestros esas madres no digo que sea un cambio institucional pero esas madres que ingresaron bueno salieron y realmente dijeron bueno nosotros no sabíamos que era lo que lo que ocurría dentro de una cárcel esto nos hace reflexionar nosotros para la segunda parte del año estamos programando justamente una actividad en común con las madres del dolor para reflexionar yo no sé si es muy pretencioso decir desde dos mundos pero bueno al menos desde dos cosmovisiones diferentes reflexionar juntos ¿no es cierto? hacer una actividad pública en Buenos Aires que ya vamos a llevar a cabo bueno para pensar acerca de las reacciones estatales frente al delito seguridad pública pena sistema carcelario y confrontar saberes confrontar puntos de vista yo creo que empatía me lo sacaste exactamente de la boca cuando estamos hablando o por lo menos yo hablo de pacificación también estamos hablando de empatía ponernos en lugar del otro y no ser tan omnipotentes a veces y en esto también va el tema de las propuestas de pensar que somos los únicos dueños de la verdad que también a veces nos podemos equivocar y que tenemos esta responsabilidad que desde los sectores que abrazamos las banderas de los derechos humanos los derechos y las garantías podamos admitir que a veces nuestro discurso capaz que no ha sido el correcto que nos estamos equivocando al proponer nuestros postulados ¿no es cierto? y capaz que nos equivocamos al proponerlo porque capaz que estamos errados estamos equivocados insisto me parece que no podemos ser tan omnipotentes y tenemos que escuchar a los demás evitar estos condicionamientos ¿no es cierto? que a veces nos provocan los estereotipos damos por aceptado algo que esto es así y no nos atrevemos ¿no es cierto? a explorar ciertas posibilidades yo no sé si te lo yo te lo conté si lo que no lo voy a repetir ahora lo que pasó con nuestro pedido de conmutación de penas que hicimos en el 2013 ¿te lo conté? no, no me acuerdo lo he contado y de qué modo ¿no es cierto? a veces nosotros tenemos ciertos prejuicios en el 2013 desde APP hicimos un pedido de conmutación de ciertas penas le presentamos al gobierno de la provincia de Buenos Aires para tratar de aliviar en algún punto la sobrepoblación carcelaria bueno entonces le decíamos gente que está muy próxima a salir madres con hijos personas de avanzada edad personas enfermas bueno una serie de categorías decíamos bueno estas personas el gobernador tiene el mecanismo constitucional de darle la conmutación de las penas nunca pasó más nada con eso a mediados de junio mediados del año pasado me invitan al senado de la provincia para hablar de la cuestión penitenciaria y yo traigo a cuento ¿no es cierto? esto que habíamos hecho el pedido de conmutación de pena cuando salgo me agarra un periodista del diario El Día así fue exactamente y dice ¿cómo es este tema del pedido de conmutación de pena? le comento esto que estoy diciendo más o menos el pedido que habíamos hecho que no es una cosa extraña que muchos países apelan estas herramientas etcétera etcétera bueno y al otro día bueno lo levanta el día y se arma muchos medios lo levantan fundamentalmente diciendo un juez que quiere liberar a todos los presos con estas simplificaciones que se producen bueno ahí estuvo la discusión en octubre vamos a la comisión interamericana denunciando la situación de las penitenciarias de la provincia de Buenos Aires va el estado como contradictor nuestro ahí nos encontramos con el secretario de política criminal César Albarra 5 también tengo muy buena relación y estuvimos charlando y tenemos muy buena relación estuvimos tomando un café y él me dice bueno mira te voy a hacer una infidencia cuando ustedes presentan el pedido de conmutación de pena a mí me lo traen ¿no es cierto? yo lo veo y a mí me pareció que era una cosa bien razonable ¿no es cierto? lógica que se podía se lo llevo al ministro de justicia Ricardo Casal Ricardo Casal me dice metele avanzar con el tema se habían preparado 300 o 400 carpetas de casos de personas que podían ser sujetas de de conmutación de pena de conmutación de pena y cuando se genera el el gran este alboroto mediático a mediados de año este que ya el juez que quiere liberar a los precios esto y el otro esto toma estado público Casal le dice listo clausura archiva todo pero bueno esto no importa esto es anecdótico pero lo que yo quiero ir no es cierto de qué modo nosotros podrían por ahí por prejuicios y preconceitos dábamos por supuesto que en el gobierno este provincial iba a estar absolutamente opuesto cuando quizás no era tan así cuando quizás no era tan así llevamos lo llevamos al director de punta de rieles ayer en el servicio penitenciario terminó la charla y yo la presencié la charla de la la directora del servicio penitenciario dice che bueno ¿dónde podremos implementar esto? esto lo podremos hacer a ver pensemos en algún establecimiento entonces es decir yo creo que a veces lo cierto insisto los prejuicios y los preconceptos nos generan a nosotros mismos condicionamientos para poder profundizar el accionar para profundizar las acciones que me parece amor también a la recortición pública sí creo que hay un desconocimiento una ignorancia pero esto no es relativo Alfredito pero vos fijate hay distintos planos y distintos niveles de la de este debate público que yo creo que es apasionante los momentos que estamos viviendo yo me niego y me resisto si bien no soy ingenuo ni dejo de ver la realidad pero que la opinión pública sea tan homogénea y te pongo el ejemplo práctico y concreto del juicio por jurados todos supondríamos que el ciudadano no me gusta el término ciudadano común porque bueno todos somos ciudadanos comunes iba a ser cruel iba a ser muy cruel la sentencia de los las penas de los jurados y no sin embargo bueno en 10 juicios ha habido 4 absoluciones y 2 cambios de calificaciones más benignas es decir que son distintos planos ¿no es cierto? distintos planos y que yo inclusive hasta inclusive lo traslado al terreno electoral es decir el pueblo argentino creo que nunca se ha suicidado cuando ha ido a las urnas podríamos capaz podremos encontrar algún ejemplo donde vos digas viste pero nunca siempre yo creo que el pueblo argentino ha obrado con madurez finalmente cuando llega el momento de las definiciones de tener que asumir responsabilidades ¿no es cierto? y que por otro lado finalmente Alfredo es decir ¿de qué tipo de democracia vamos a poder hablar si una democracia vaciada de ciudadanía necesitamos indefectiblemente es decir poder realmente contar con este contenido ¿no? entonces contanos contanos vamos a algo que vos querías siempre hablar que es punta de rieles ah punta de rieles es una experiencia y ojalá algún día por ahí que podamos ir ¿cómo no? de mucho gusto estaría más te gustaba por un minuto y no te llevé por eso pero en la próxima ¿cómo no? de verdad no no de verdad te digo que me encantaría y ojalá yo calculo que este año voy a ahora tengo muchísima la próxima vez para ser concreto te aviso es una experiencia maravillosa ¿dónde queda esto? en las afueras de Montevideo ya digamos en la periferia de Montevideo ya saliendo punta de rieles históricamente es la terminal del tranvía por eso es la punta de rieles ¿no es cierto? que hoy ya no existe más en Montevideo la gran cárcel histórica de Montevideo es punta de carretas que hoy es un shopping hoy es un shopping bueno esas paradojas de la modernidad otra historia apasionante la cárcel de punta de carretas tiene historias impresionantes ¿no? otra gran cárcel que hubo en Uruguay se llamó Libertad bueno el país de las paradojas y las contradicciones el río más importante de Uruguay es el río Seque el cerro más importante el cerro Chato y tienen la cárcel Libertad ¿no es cierto? el país de las contradicciones bueno tiene punta de carretas tiene historias impresionantes la historia de los anarquistas y la historia de los tupamaros y como confluyeron sus túneles para huir ¿no es cierto? el túnel que hacen en los años 20 los anarquistas cuando hacen el otro túnel tupamaros se lo encuentran en el túnel que habían hecho los anarquistas bueno esas cosas muy interesantes bueno pero punta de rieles hay que hacerle una pequeña referencia a diferencia nuestra en 2009 llega al Uruguay Manfred Novak que era el relator para las personas privadas de libertad de Naciones Unidas y hace un informe lapidario acerca de las caras que no sería muy diferente del que se ha hecho en Argentina que lo han hecho bueno y nosotros no hemos logrado reaccionar como consecuencia de este informe de Manfred Novak en agosto de 2010 los tres partidos celebran un acuerdo interpartidario en materia de seguridad pública una verdadera política de Estado con el deliberado propósito de establecer pautas ¿no es cierto? que trasciendan a los gobiernos y acerca de las cuales existía el acuerdo un capítulo entre todas las cuestiones de la seguridad estaba dedicado a las cárcel ¿no es cierto? y que bueno había que generar un nuevo modelo penitenciario porque este modelo era absolutamente insostenible entre los tres partidos? los tres partidos en agosto lo tenemos publicado después te lo mando inmediatamente es un documento muy interesante ¿no es cierto? realmente en materia de seguridad pública esto da la base ¿no es cierto? para comenzar a gestar otra básicamente otra gestión penitenciaria que es lo que se está haciendo y un experimento piloto que se lleva a cabo en Punta de Rieles que debo decirte no es un jardín de infantes ni una granjita con 40 tipos es un establecimiento que hoy cuando ellos arrancan 623 varones privados de la libertad condenados es decir estamos hablando de gente condenada por delitos de una determinada gravedad porque si no no estarían presos ¿no es cierto? cumpliendo condena quiero decir podrían haber tenido otro tipo de alternativa una población realmente importante se hace cargo del penal de Punta de Rieles un sociólogo un sociólogo que es Rolando Arbesun bueno que viene realmente con una cabeza absolutamente distinta saliendo de la lógica del gobierno de la seguridad para pasar a un gobierno político de una comunidad y comenzar a imprimir esta idea bueno él ha estado contando todos estos días de qué modo no viene al caso pero Punta de Rieles por afuera asemeja exactamente lo que veríamos en cualquier cárcel con un perímetro un establecimiento de unas 30 40 hectáreas tiene seguridad externa seguridad armada en el perímetro afuera dentro del establecimiento no hay seguridad allí la presencia es únicamente de operadores penitenciarios una nueva escuela el 62% de esos operadores son mujeres bueno con una fuerte formación en derechos humanos en psicología en el trato personalizado con las personas ¿podemos hacer algunos números? ¿te acordás la población carcelaria de todo Uruguay? sí ronda los 10.000 personas hay una particularidad Uruguay nos duplica en la tasa de encarcelamiento mira números para números redondos no es cierto Argentina tiene 150 presos cada 100.000 habitantes Uruguay tiene 300 presos cada 6.000 habitantes esto responde a un poder judicial en Uruguay que es muchísimo más conservador ¿no es cierto? que el poder judicial en la república sobre todo en el fuero penal ¿no es cierto? fundamentalmente ellos están con el viejo esquema todavía de los jueces de instrucción ¿viste? patrones de estancia el poder judicial es uno de los de los poderes que ha tenido menos reformas todavía en el Uruguay ¿no? y Punta de Rieles ¿cuántos presos aloja? hoy tiene 500 510 internos en este momento en este momento tiene 510 internos ¿de ambos sexos? no son todos varones varones condenados ¿varones condenados y de qué tipología de delitos? todos salvo salvo tráfico de estupefacientes y lavado de activos o sea salvo digamos criminalidad compleja porque eso implicaría digamos otro una una gestión penitenciaria que realmente no están en condiciones de poder mezclarla ¿no es cierto? es decir para poder digamos eventualmente tener algún tipo de control sobre ese tipo de delincuencia excede digamos de lo que es la población general la tipología general desde estafas robos hasta homicidios integridad sexual todo tipo de delitos salvo para sintetizarlos salvo criminalidad compleja porque esto supone se supone que podría ser peligraal eventualmente que manejan otro tipo de logística ¿no es cierto? así que eso no tiene vinculados episodios de delitos vinculados con el estado también no funcionarios no funcionarios no no ex policías tampoco no 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 funcionarios en general no funcionarios no de hecho lo que lo que sucede es que hay muy pocos funcionarios igual que en argentina que estén cumpliendo condenas pero es digamos delito común ¿no es cierto? para ser más gráfico Uruguay igual que en argentina la mayor cantidad son delitos contra la propiedad delitos contra las personas e integridad sexual ¿no? básicamente eso es lo que a donde llegamos y para ser destinados a Punta de Rieles hay una junta de selección una junta de selección que estudia los casos ¿no es cierto? ayer lo contaba Rolando en La Plata bueno lo hacen básicamente sobre las postulaciones o sea que los propios internos solicitan las personas condenadas que piden ir porque obviamente se sabe lo que es la diferencia entre estar en una cárcel comunista y estar en Punta de Rieles la pregunta que él lo sintetizó ayer Rolando que básicamente se hace convenceme de por qué vos podés estar en Punta de Rieles esto es lo que básicamente le preguntan al interno ¿y qué vas a hacer con tu vida? es decir lo que no se admite ¿no es cierto? es decir tiene que tener un proyecto un programa de qué quiere hacer con su vida ¿no es cierto? la persona que va a ir a Punta de Rieles esto es básicamente la idea porque bueno en Punta de Rieles la idea ¿no es cierto? el principio que se trata de plasmar es el principio de normalidad es decir traer el afuera al adentro y de hecho bueno Punta de Rieles es una afuera con un perímetro es un pueblo es un barrio te pongo una pausa un poquito para atrás vos dijiste que solamente condenados por lo tanto ya han pasado por un periodo de cárceles y normalmente han estado ya en establecimientos comunes ¿y que pueden tener años de cárcel? podrían tener sí señor en los establecimientos comunes hasta que caen en el carajo o sea ahí ¿no es cierto? son personas con condenación o sea venir de las seguras experiencias traumáticas ¿viste? con cualquiera vos hablás ahí ¿viste? y es realmente y bueno lo consiguieron un beneficio los internos son los garantes los internos son los principales garantes de Punta de Rieles son los que más lo cuidan es decir en Punta de Rieles ¿viste? hubo el año pasado un homicidio son las cosas que pasan afuera adentro de Punta de Rieles pasan muchísimas menos cosas de las cosas que pasan afuera ¿no? obviamente hubo un homicidio el año pasado ¿no? hay dos reglas ¿no es cierto? que no sé que ahí implican expulsión estar armado estar con corte ¿no es cierto? o traficar hacer tráfico si ¿no es cierto? se admite la persona el que sea adicto ¿no es cierto? con él ser adicto no hay ningún problema si quiere tener un tratamiento se lo trata lo que no se admite bueno es la posibilidad del tráfico no obstante que hay algunas situaciones que se supone que puede haber algo de tráfico bueno claro imagino yo un adicto o sea difícil imaginar una cárcel donde no haya circulación de claro si 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 pero esto es un lugar si es medio inevitable esto es un lugar muy particular es muy particular ojalá que puedas venir viste porque bueno entras ahí y que te diría es como si entras al barrio 9 de Julio una cosa medio parecida una cárcel pobre no es Noruega no es Suecia es una cárcel pobre viste bueno y vos entras a circular por ahí y te encontras con los almacenes te encontras con una peluquería una casa de tatuaje una casa de chacinado un vivero la biblioteca la radio el hospital la escuela viste bueno todo todo lo que pueda haber está en un pueblo la gente el 80% de la población deambula libremente durante las 24 horas del día este se alojan en pabellones 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 eso es lo que hay son pabellones colectivos no hay Rolando quedó muy gratamente impresionado con el tema de casas por cárceles pero le dice mira yo no veo como hacerlo en punta de red no hay espacio físico a pesar que es un predio muy grande porque hay muchos emprendimientos productivos este así que no hay prácticamente espacio físico pero le gustó mucho la idea de casas por cárceles por supuesto porque bueno él lo contaba ayer llega un momento que cualquier hombre persona individuo necesita tener su momento de privacidad esto es estar en el jardín de infantes conviviendo todo el tiempo con terceros es un poco alienante realmente ¿no es cierto? necesitas tener un momento a sola pero bueno están hablando estamos hablando de un proceso que se arrancó en 2010 digamos fines del 2012 se pone en marcha llevan dos años prácticamente de experiencias que van avanzando eso le han planteado los presos ustedes ponen los límites ustedes van a ser los que ponen los límites a ver hasta dónde podemos llegar con esto ¿no es cierto? bueno y es tan curioso este la directiva los funcionarios de Punta de Rieles a fin de año rinden cuentas rinden cuentas a la población penitenciaria de su gestión ¿qué es lo que pudieron hacer? ¿lo que se hizo? ¿lo que no se hizo? ¿por qué no se pudo hacer? y rinden cuentas a la población penitenciaria ¿no? vos imaginate ¿no es cierto? cuál es el yo cuando llegué el primer encuentro el primer contacto fuimos a la dirección hablamos con Rolando que ahora es un amigo nos hemos hecho muy amigos y yo le preguntaba ¿no es cierto? bueno ¿y cómo es la vinculación la relación de la dirección con los internos? ¿hay comisiones de los presos? ¿tienen delegados? ¿no es cierto? no, no de ninguna manera porque acá eso implicaría que sean ellos y nosotros acá somos todos los mismos con diferentes trabajos con diferentes situaciones y yo esto lo he visto en las tres veces y vos lo vas a ver cuando vayamos juntos van caminando ¿no es cierto? y se acercan los presos ¿no es cierto? los besan se besan se abrazan discuten ¿no es cierto? yo he presenciado las discusiones entre el director de Punta de Argel y los presos vos me prometiste que me iban a traer los libros y no me los has traído ¿para qué prometés cosas? le decía el preso vos no me hables porque yo tenía una computadora y la rompiste andás a ver por qué lugares estuviste entrando que no estaban permitidos discusión a grito pelado entre el director de la cárcel y un preso ¿no es cierto? cosa impensable en la lógica carcelaria ¿hay algún tipo hay algún tipo bueno eso incorpora un poquito la organización social ciudadana política bueno de alguna manera se organiza la gente siempre si ahí eso yo para decirlo de algún modo es una cárcel autogestionaria si tuviéramos que decirlo es decir se gestionan y están en permanente transformación ahí básicamente todo el mundo está haciendo algo todos tienen que hacer algo con su vida este no sé si es un requisito tan estricto pero esta es la idea de que todos tengan que hacer algo ¿viste? trabajar estudiar atender la salud algo tiene que estar haciendo ¿viste? o sea no pueden esto lo remarcaba muy bien Rolando ayer es decir las cosas no pueden seguir ocurriendo como cuando estaban afuera algo tiene que mostrar que tiene que hay algún cambio ¿no es cierto? por parte del hombre ¿no es cierto? en este caso el varón que tiene la intención de generar algún cambio con su vida con su persona ¿no es cierto? y bueno básicamente hay muchísimo trabajo ellos se jactan en punta de rieles de tener un índice de desempleo más bajo que en el Uruguay mismo en este momento están funcionando cerca de 50 emprendimientos productivos hay muchos empresarios de afuera que vienen con sus actividades adentro pero lo más peculiar de todo es que los propios presos se van convirtiendo en empresarios que tienen sus emprendimientos es decir que llevan adelante emprendimientos que generan productos servicios para adentro y para afuera hay algunos emprendimientos bastante importantes de presos que ya han comprado maquinarias en dólares de bloqueras para hacer ladrillos que proveen al Estado inscritos ¿se maneja dinero? no dentro eso te lo cuento ahora no manejan dinero en metálico pero lo que te quería decir bueno empresas con toda inscritos en lo que vendría a ser nuestra AFIP los trabajadores están bajo laudo nacional cobran lo mismo que cobra un trabajador afuera y después con esta idea de la normalidad los presos van el establecimiento sirve alimentación pero el que quisiera con su dinero como quiera puede ir al almacén compra lo que quiere comer o a la arroquicería hay arroquicería compra lo que quiere comer con su dinero y ahí circula para hacerlo más gráfico y sintético con vales y tienen un límite de cantidad de vales para evitar que alguien se haga capitalista tienen lo que son creo hasta 1500 pesos uruguayos pueden tener que es una cantidad interesante para poder manejarse pero no no podría haber un capitalista porque eso presume que podría prestarse algún otro tipo de situaciones que no no las decían pero bueno cada uno no es cierto preguntaba antes si había distancias tipo asambleas distancias de gobierno autogobierno no hay un principio de autoridad la autoridad es la directiva no es cierto que es la que finalmente dirime dime los pleitos hay una experiencia muy interesante en este sentido que vos decís en Punta de Rieles tienen un banco un banco tienen un banco un consejo de administración de cinco presos que son electos por la asamblea del resto de los compañeros no es cierto y administrar un banco el capital del banco está integrado con un porcentaje de las ganancias de los emprendimientos que tributan no todos iguales de acuerdo al tipo de emprendimiento tributan y con esto forman un capital social con ese capital lo prestan a otras a otras personas para rescatar algunas empresas que puedan estar en alguna dificultad o para nuevos emprendimientos viene un tipo que está preso trae un proyecto necesito quisiera hacer tal cosa necesito estas herramientas estas máquinas lo que sea y el banco le presta el dinero en el 2014 habían prestado 20 mil dólares para una comunidad de ese tipo esta es una instancia organizativa realmente muy interesante pero bueno hay una reglamentación también un reglamento interno del funcionamiento hay reglas claro hay reglas de funcionamiento no estamos hablando estamos hablando de 500 tipos de 500 personas que han tenido conflictos con su vida ¿no? pero básicamente ellos son fundamentalmente los que autorregulan ¿no es cierto? hay una autorregulación pero te iba a contar algo que ahora se me escapó de la cabeza cosas que uno se ve ahí todo el mundo anda con sus celulares tienen los celulares deambulan están hablando con los celulares tienen una radio este bueno funciona es muy muy similar a que si uno anduviera por cualquier en un barrio cualquiera ¿no es cierto? con los familiares están están llevando adelante ahora otro emprendimiento otra están desarrollando en un departamento del interior en Salto que está frente a Concordia me parece Salto que es un departamento arriba está bueno tienen un establecimiento con casas estos sí son casas comunes donde los precios se dan en una paz de confianza viven con las familias viven los que lo desean ¿no? viven con sus familias con sus hijos los chicos van a y bueno están integrados en una ciudad ¿no es cierto? en un pueblo chico que no es Salto el departamento es Salto el pueblo tiene otro nombre creo que es Concepción me parece que se llama el pueblo así que bueno están llevando adelante un proceso muy interesante tienen estos establecimientos con CAR y Libertad que son cárceles de 3.000 presos cada uno ahora están trabajando digamos dividiéndolos es un país que no tiene recursos ilimitados obviamente sus recursos son muy limitados no es que pueda decir proyectamos tiramos abajo esta cárcel y construimos otra ¿no es cierto? así que bueno están haciendo un trabajo ahora han hecho la cárcel de Libertad la de Libertad la han dividido en cuatro tratando de generar ¿no es cierto? cuatro polos distintos para que no sea un monstruo ¿no es cierto? prácticamente ingobernable este el director de el director de las cárceles del interior es un maestro de escuela primaria maestro de escuela primaria así que bueno es realmente otra concepción mirar la cárcel desde bueno desde una comunidad ¿no es cierto? de caso de Punta Rieles te sigo preguntando números de porcentaje de reincidencia 2% 2% ¿verdad? 2% de reincidencia eso es lo que tienen metido en el corto periodo que llevan ¿no? 2% de reincidencia ¿alguno no se quieren ir? no no eso se lo preguntaron ayer no no todos se quieren ir todos se quieren ir pero lo que ocurre es que vuelven los que tienen los emprendimientos muchos mantienen los emprendimientos y los siguen manteniendo es decir que vuelven ¿no es cierto? a los emprendimientos pero eso se lo preguntaron ayer y dicen no el tema el ansia de la libertad ¿no es cierto? no hay forma de poder modificar todos querrían volver a la normalidad es estar presos ¿no es cierto? es no poder estar con la familia hay situaciones cuando vayamos vos nos vas a conocer hay un preso que es emblemático y es uno de los empresarios uno de los emprendimientos más importantes una bloquera Julio Núñez vos lo ves es un mon inmenso todo el cuerpo tatuado cortado ¿viste? en el video que tiene La Nación La Nación el lunes publicó esta fue una movida política muy importante yo lo llevé a una periodista del diario La Nación esto fue decisivo relevante que el domingo pasado La Nación publicara a punta de riel esto generó que estallara en los medios es la verdad de las cosas y ellos sacaron 500 mil fotos videos y ahí está Julio lo podés ver ¿no es cierto? bueno un preso duro duro de los duros pero para darte respuesta a vos al tema de la libertad él por ejemplo cada uno procesa su vida del modo que puede tiene como 10 hijos él no quiere que los hijos lo vean en la cárcel él hace no sé creo que está hace 10 años que no ve a los hijos imagínate ¿no es cierto? lo que significa bueno una persona ¿no es cierto? cómo te desvinculás de tu vida de las cosas habituales de poder andar esto no esto no se puede ¿viste? modificar no va a haber cárcel que lo modifique ¿no? esto ¿no es cierto? de poder estar a nosotros nos tocó ver yo he ido muchas veces a las cárceles bueno ahí hay calle ese día era la última vez que fuimos fue un día lluvioso había charcos el barro era día de visita y estábamos parados en un lugar próximo a la salida bueno esta imagen ¿no es cierto? de los presos saliendo con sus mujeres con las novias con los hijos y en un determinado espacio ahí la despedida ¿viste? de que no se termina nunca de despedir y que y darse vuelta es una cosa muy fuerte ¿viste? es muy vos decís ¿cómo vuelve este tipo? ¿no es cierto? después y cómo se va la mujer y los hijos la madre ¿viste? ese lugar ¿viste? a la tardecita atardeciendo un día lluvioso ¿viste? fuertísimo esto te representa conceptualmente lo que es bueno lo que es un encierro lo que es una cárcel yo soy te digo soy francamente abolicionista y me identifico con el movimiento abolicionista he escrito en libros abolicionistas hoy yo no me imagino de qué modo podríamos resolver algunos conflictos que no sea con la cárcel yo no me lo puedo imaginar algunos casos que realmente nadie puede dejar de conmoverse ¿no? casos muy graves pero realmente la idea este invento de la cárcel es un invento no es algo natural que siempre estuvo ¿no? es algo que inventamos los hombres para responder a los conflictos y ese bueno esto es una idea realmente es un invento histórico hasta las tribus africanas más aisladas había otro concepto pero no otra idea la cárcel como la conocemos hoy es relativamente contemporánea como la conocemos hoy ¿no es cierto? es decir esta cárcel bueno yo pensaba los presos en la época de Colón o sea como que el Estado nunca supo hacer la sociedad nunca supo qué hacer con los delincuentes entre comillas los que no encajan en las normativas del momento entonces los mandaban en barco a descubrir un continente nuevo entre comillas también ¿hicieron? se esperaba que hiciera en los que pensaba también en el tema de la esclavitud que que nace desde desde las entrañas de África cuando las tribus avanza sobre tribus enemigas toman esclavos y los revenden a mercenarios portugueses ingleses franceses para a su vez comercializarnos en otros lugares o sea la traición misma de de gente del mismo lugar ¿no? en este caso principados africanos sí 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 en cierto punto ¿no es cierto? el tema de la privación de la libertad hoy más contemporáneamente bueno la idea también tiene como vos planteabas en un comienzo una fuerte raíz económica es decir este el el estado ¿no es cierto? este pensó que era lo más valioso que le podía privar este a un individuo bueno y es este es su tiempo su tiempo material ¿no es cierto? es el tiempo de poder este de poder de poder estar integrado en la sociedad de poder este realizarse es quitarle un en algún punto ¿no es cierto? quitarle un valor económico ¿no es cierto? al individuo esto bueno hay una serie de especulaciones muy interesantes ¿no es cierto? que se están haciendo ahora sobre el sobre el tiempo y la privación de la libertad y acerca del tiempo cronológico y el tiempo existencial como para también cuestionar desde algún lugar la idea de la de la prisión o la idea de la prisión en el sentido que nosotros la entendemos una idea por ahí que también venía de los griegos ¿no es cierto? que ellos medían el tiempo este como una forma existencial y como una forma cronológica son dos medidas distintas del tiempo medido en días en semanas y meses y bueno y medido ¿no es cierto? en nuestras experiencias medido en en la forma que impacta en nosotros la vida el transcurrir de la vida que no es lo mismo el tiempo para quienes tenemos muchos más años de edad para mí no es el mismo el tiempo ¿no es cierto? que me queda que para una persona joven de 20 años de edad ¿no es cierto? entonces no podemos medirlo de la misma manera ¿no es cierto? estas son formas de ir cuestionando a la bueno la privación de la libertad y el modo de poder medir la privación de la libertad hay incipientemente se está trabajando ahora en estos temas ¿no? así que este bueno ya por hoy ya estamos si si la verdad que hemos hablado bastante pero bueno una hora una y media una hora y quince